Tres guirnaldas facilísimas de lo que te puedes imaginar. Quédate para verlo. Aquí tengo un patrón de luces que saqué del internet. Te dejo el link abajo para que lo imprimas. Y tracé solo el contorno que te muestro en fieltro. Corta dos piezas. Y cosemos alrededor. Ya cosido, pegamos un pedacito de listón en la punta de un lado. Y del otro también, pero dejando un hueco. Y haz varios de los colores que tú quieras. Y con un pedazo de hilo de yute, las vas a ir pasando por los huecos. Antes te recomiendo los acomodes como tú quieras que vayan en el hilo. Ya terminado, ahora escoge tu lugar preferido para colgarlo. Yo decidí ponerlo en la parte superior de mi puerta. Para la segunda, ayudándote de un tenedor, vas a enrollar 50 veces alrededor estambre. Corta y amárralo muy bien por en medio. Que quede bien apretado. Si te acomoda mejor sacarlo del tenedor, puedes hacerlo. Solo tiene que estar bien apretado. Corta el sobrante y comienza a cortar como te muestro. Hazlo bolita con tus manos para que se acomoden los estambritos. Y le vas a ir cortando alrededor como si fuera un corte de cabello. Y debe quedar lo mejor que se pueda de redondito. Haz varios de los colores que a ti te gusten. Y ahora con un estambre y una aguja gruesa, vas a ir haciendo una cadenita intercalando cada uno de los colores que hiciste. Y mira que bonita se ve. Yo la puse arriba de las botitas que hice el año pasado y que te dejo el tutorial al final de este video. También podrías ponerla en tu arbolito de navidad. Para la última guirnalda, tengo esta serie de luces y pedazos rectangulares de tela. Utiliza lo que tengas en casa y vas a ir haciendo solo nudos entre cada dos o tres luces. Intercala la tela si tienes varias. Yo estoy utilizando este tool con brillantes que tenía por ahí. Una vez ya terminada, abre los extremos de la tela para que se vean mejor. Y ahora sí, a buscar un lugar para ponerla en tu casita. Yo elegí ponerla en una de las puertas de mi casa cerca de la entrada. Espero te hayan gustado estos tutoriales. Que tengan una muy feliz navidad y próspero año nuevo. Los espero nuevamente en la primera semana de enero del 2023 con tutoriales para el frío. Cuídense muchísimo amigos. Adiós, adiós.